Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les hablo David. Les voy a dejar acá un pequeño pequeño game con una piba que se llama Girl of Nox. Espero que lo disfruten. Y estás jodido. Para mí es la peor configuración. Depende qué tipo de placa usas. Si usas la de las de, ¿cómo se llama? Turbina o las comunes, ¿viste? Antara Atropi, ¿qué marcas tu RAM? HyperX, ¿no? No, gorda. ¿Las cambié? Nunca tuviste HyperX. Sí, sí, tuve. Sí, pero hace como Q4. Ah, no, como antes de tu combo actual. Sí, sí, tuviste. Pero no, son unas Team. Se llaman... Sí, creo que Team se llaman. Pero ya está, el nombre de las dos... Sí, se llaman algo de... Team. Team. Igual para ese procesador dicen que rinden a mayores frecuencias, muchísimo más. Sí, pero eso fue al principio. Después con las actualizaciones de BIOS y esa vaina se corrigió... Se corrigió entre comillas, no, porque es un problema de la arquitectura, o sea... La diferencia entre tener una de 3200 con una de 2400 se achicó. Yo tengo un 2700X, el mismo nada más, pero de la generación siguiente, supuestamente, y... Le quiere poner unas a 3200 a ver qué onda, pero es mucha plata la diferencia. No vale la pena. Le vas a sacar, no sé, un 3, un 5% más de jugo con su arma. Chao, vieja. Te quiero mucho. Sari, gorda, sari. Bueno, vas a sufrir, lo que es estar de su cuerpo con la voz. No, no, no... No, no, no... No sé, a ver, preocupa... Malísimo. Malo, malo. No, 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 no. Horrible, horrible. Let's go, baby. ¿Y por qué le da la primera sangre a ella? We got Pero que puta tiene que ver Le pegó el botte que básico la veis Creo que llegó después del básico de que se había muerto Mi pija Cuando lo renderice te digo ¿Qué decías? Ve, te roba la kill Ve, ve, ve No, 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 si te robé el escarabajito Acá abajo gastaron todo, eh No tienen nada Ay, chiquita No, no tenés algo Pinta A ver Estás medio low Vuelve, vuelve, vuelve Somos cuatro, boludo Vamos, vamos, vamos Al Rangar Vamos, vamos, vamos Quiero doble, no Caje, eh Nice Ah, si le pegaba el stun eras dios Yo soy platino Porque yo soy repra Ah, no soy el básico Tengo un gran Quien? Tom No sé Pero tome el único streamer que se merece algo, que fue el único que fue a ver Cuidado ¿Quién es Tom? Tom Master Esa envidia de Atropi por quedar en bronze, bueno, en oro, no te la robó Ese no jugaba Lee Sin ¿Qué haces que jugaba Lee Sin? Ah, sí Hace un par de años me vi Pero creo que fue el mejor Lee Sin de la A y así se armó, digamos, como el nombre del chabón Eso fue una mentira Tampoco lo alabemos No, sí, pero es bueno el chabón Ese parece que es brazo Llevaban como 80 veces que me hicieron El mejor jungler de las 80 tipos de Lee Sin No, el mejor jungler era el mejor Lee Sin supertanto Eh, yo no tengo envidia de la Juli Tuvo que caer rebajo Para subir No, pero tuviste que jugar un dúo con una cuenta con el Nelo nuevito Para que te toquen competes No, para que no me toquen con trolls Nena Te toquen competes No, trolls What the fuck En la oscuridad, todo yace al descubrir ¿Cómo no pudiste caer? No, porque mi cuenta tiene como Cuatro temporadas Estoy muerto, pero no No puede ser No puede ser No puede ser Estamos los dos carry de soporte viejo No sacamos kill ninguno de los dos ¡Mmm! La verdad no se como se mataron Mira Uno Lille de ruta me metieron El Garen está ahí, oso, tened cuidado, el buen Garen, el buen Garen. Es como Rengar al revés, no. Lo que voy a entender, tenés que entender que te vas a hacer tupido. Acá hace el Kanan bien. Limpio su sangre con plata. Dice... Ah, no se van a mover, dale. Che, esos tipos están re cómodos en esa torre. Yo me voy, chao. Mirá el Zed. ¿Gastó la sombra el Zed? Sí, ese está muerto. Uh, mirá como se arraigala. ¡Casi te la robo! O sea, yo sabía que me iban a jugar. Bueno, yo no me dejaba el directo en atrás. ¿Quiere que me deje pegar la W y lo matamos? No, 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 no. Sería bueno, pero no es una ayuda, por favor. Tendría que ir al pino. Te da rápido. Eh, vámonos. No se, carajo, está sacando tanta vida esa. Ah, tiene más pociones. Ahí viene el pescado. Sí, igual Noxie tendrá una. Nada, te vas a probar una. Jajaja. ¡Bated, baby! La quería dejar. ¿No ves que la Q de Poppy explota una vez y explota después? La segunda vez hace el doble de daño. Sí. Vamos a ver. No le puedo decir, no explotees. No, no, no. Solo puedo dar. No, Poppy. No. ¿Quién sacó un doble? ¿El Nasus? Ah, qué capo. Ah, no. Las capas para ahí. Ah. Ok, el Nasus está jugando. Teníamos un Nasus. Ya me voy. Jajaja Quiere chacha No sabian que Uli Es una borracho No 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 Hablando de borracha El viernes Hay un asado Lo matraca Viste mole Te invitaron todos solos No Mi idea es que El maricón del pan lo va a hacer Yo se Mi idea Del revés Hasta la 6 El maricón del pan lo va a hacer No 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 ¿Qué pasó el bot? ¿Ya puedo hacer Drake? ¿Ya puedo hacer Drake? Con usted ¿Cómo lo que hacer? ¿Cómo no te gusta la birra? Uy ¿Cómo no te gusta la birra? 唔 ¿Cómo no te gusta la birra? Es click No Tomo, bro Me Eh ¡Uy! Saca y se desagaló Tengo que ir Lame a las sombras Uy Obvio No lo hice sin querer. Le meten más vainas, osea más cosas, no solo eso. Bueno, ¿me ayudas algo de drain? Bueno hijo, ¿para que me lo pegue o no? Tenés voz como de estar muy high, no sé. No, no, no. Osos. Osos. También dicen que el sábado es un departamento poderoso. No hay nadie. Vamos a hacer una. Dale. Hola. Hijo de. No. Qué aburrida. ¿Por qué pega tanto lolin del Shen, boludo? Ahí lo que me perdí después de un año sin jugar lolcito. Están como muy de papel los carries. Es que no tenía R yo, por eso. Osea, se me cargó, apenas la tiró de R. No. Voy 4-0. Y eso que quiero dejar todas las kills. No. Golpea. Ola y pegale, pegale. Uh, se fue solado. Mira, que se fue suena. No se fue solado. Se fue solado. Se fue solado. La Juli es un peluchito. Con el alcohol. No. Es que no te muera. Se le gano, boludo. Nooo. Se acabó. Nooo. ¿Dónde está Rengar? ¿A dónde salió? No, te cae un flash por atá Oh, le va el check por atrá Viste que teníamos que jugar otra Y ahora no sos ADC y está más fácil Si, podría ayudar a todas las niñas Lo tuyo ahí, a ayudar No sé si está un montón Biff por dos Ahora voy a ayudar Pero ya ganamos Pero que importa La oscuridad Para quedar bien, digamos Para ser más ¿Dónde estamos en las torres? Está Rengar La Teto La Teto tiene que irse La Teto tiene que irse Para arriba Para arriba, para abajo ¿Viste el video viral? ¿Qué? El que es un asco El que es un asco El que es un asco No lo ve asco No lo ve asco No lo ve asco No lo ve asco Es muy feo ese video, hija Eh, Skulli, tráemelo Ah, si, Skulli Ah, viste, sos una macacha No, chaval ¿Vos no ponés No ponés No ponés No ponés No ponés Ah, bueno ¿Qué? Ah, bueno Ah, es que Algo No ponés Ah, no No veas el otro Ah, jajajajajaja Ah, no lo viste Ah, no lo hice Ah, no Esta bueno el otro, esta bueno La moto No, boludo Es muy muy ágil Tiene el gatito Te lo puedo describir No lo tengo Que pasa Se habrá muerto el chavo No te lo morí No, no te lo morí Cómo te vas a morir, boludo Pero si eso es que salió Bueno, pero no te vas a morir por eso No, Juli no puede decir esas cosas Atrevidas acá en directo La bocha es que digamos Yo no sé de qué tipo de placer sexual Podés sacar de una acción tan áspera Te debe doler una bocha No hay un problema Tiene un mejor tipo de placer A ver No hay un problema No hay un problema Lo siento No hay un problema No, créeme que no No sé por qué mi culo se pone nervioso cuando hablo de esto Mi culo se pone nervioso Yo he visto ese de que es un tipo que se mete un frasquito Ay, que le explota Ay, qué dolor Ese me reía porque yo he visto que le da bien que sea astrortal Pero el más poder tener un poco de materia gris aparte Ay, no hay que mirar eso O sea, hay que pensar un poco en esas neves Falta el Zed Te agregan matando Uli la morbosa Mi hijo te la metré en la sueña Sí, gracias ¿Estamos ganando? No No, me quiero dar un minipay Estamos ganando con el chuchazo y mira acá Eh, no, mira Soy yo el prot Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no No, no No No, no No, no No voy a rex Ah, no voy a rex en nada No Pero no lo podés ver en directo No, no, no No lo podés ver en directo No lo podés ver en viendo Mándalo por fría, si lo crees manda a alguien ¿Por qué estos chicos no se rinden? Tienen esperanzas ¿Dónde vas a salir a llorar? Cuatro veintidós ¡Ay no! No lo saqué Volvamos No lo saqué No lo saqué No lo saqué Lo que duele será Uy Ahí, ahí, ahí Yo lo vi moneda Esta torre me está pegando fuerte Qué Se llama de su lado ¿No? Se llama de su lado ¿No? Se llama de su lado que perdí a morar la versión de leo es mucho peor dale pero me mandaste una versión trucha como de la casa descargarlo y mandamelo al whatsapp así que no decidí descargarlo vamos a darle el honor porque se le aparece ya saben gente, yo soy B, como siempre les digo play the game nos vemos miralo parado porque en general tu parte la versión de la espalda